Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa, Lita Donoso con nosotras, un placer, mujer psicóloga, divina, nos encanta contigo, hoy escuchaba alquimia y la llama violeta, y te pregunto, alquimia y la llama violeta, ¿es una herramienta o es un modo de vida? Las dos cosas, porque hay gente que lo ha usado como una herramienta para un determinado momento de su vida, han salido de cosas trágicas y lo olvidan, bueno, ese sería el libre albedrío que nosotros tenemos, y las personas que descubren que es un estilo de vida, aparte después de que sea una herramienta, es un estilo de vida, que yo diría, nos permite vivir en una dimensión distinta a la que vivíamos antes, y de verdad, si nosotros tuviéramos que definir como bien científicamente, atendiendo sobre todo a las enseñanzas de Randa, que es un maestro tan completo y tan científico, es que al contar con esta técnica, una persona, como yo en mi caso, se permite hacer pequeños y grandes saltos cuánticos todo el tiempo, pequeños si no está en el lado que tú quieres en el supermercado y lo precipitas, y grandes cuando en verdad tienes que transitar un dolor, una pérdida, por ejemplo, que son las cosas más grandes que nos acontecen, entonces la pregunta yo la redondearía, sí, para algunos es una técnica, una ayuda en un momento dado y para otros en un sistema de vida, las dos cosas. Lita, en tu vida, ¿cómo llega y qué transformación está y sigue siendo? Qué buena pregunta. Mira, la primera persona que me habló a mí en mi vida, yo era bien joven, tenía 25 años, y me la compartió un gran hombre, un gran maestro, que vivía en el Valle del Elqui, en las montañas del norte de Chile, un lugar muy lindo, con la altura de San Juan, pero pasaba la cordillera. Ahí vivía este hombre, el hermano Pacho, que pasó por el cambio el año pasado, muy grande ya, casi 100 años, un maestro, un hombre muy sabio, que me acuerdo perfecto, yo lo fui a ver en su casa del Valle, una casa muy linda, en ese sector montañesco que hay en Chile, y me dice, mira, estas son las enseñanzas del maestro San Germán. Y yo quedé así, y él fue el primero que me habló de la llama violeta y todo, y siento que fue mi momento espiritual, pero no humano, porque yo seguí de largo, por algo me acuerdo, por algo me acuerdo del impacto que me hizo su observación, pero seguí de largo, seguí la vida, hasta que ya, buh, cerca de los 50 años, es cuando me encuentro realmente, de nuevo, con las enseñanzas, las empecé a, ahí me impactaron inmediatamente, las empecé a practicar, y ya el resto de mi vida ha sido en compañía de esa energía divina del maestro San Germán. ¿Y cómo te transformaron? La transformación que uno experimenta en el uso de este tipo de tecnología lumínica, la llama violeta es tecnología cósmica, depende mucho de varias cosas. Primero, el mandato del corazón. A mí, mi corazón me dijo en cuanto conocía esto, que este era el camino. Yo había buscado toda mi vida, y de pronto supe en cuanto encontré esto, que era mi camino. Así es que ese reconocimiento hace que en el fondo se despierte una memoria que yo traigo, que yo diseñé antes de venir el libro, el medrío ocurre antes, no acá. Es una tupidez creer que nosotros acá hacemos lo que queremos. Acá hacemos exactamente lo que planificamos. Entonces, el recordar este conocimiento me permitió tomarlo y no dejarlo más. Entonces, si tú me pides cosas muy concretas para decirte, una de las cosas más impactantes que yo he experimentado con esto es un cambio en mi carácter. Y voy a explicar esto. Como psicóloga clínica de la Universidad de Chile, tú aprendes allí que la estructura del carácter es algo casi denominado endógeno, es algo que tú eres, ¿no? Es como tu ADN. Entonces, a través de una terapia, de un psicoanálisis, tú puedes transformar, gobernar, a lo mejor conocer, pero lo endógeno, lo del endorno, no se cambia. Bueno, la llama violeta sí lo cambia. Entonces, ir comprobando en mi propia experiencia que yo modulé mi carácter a lo que yo quiero que sea y probablemente ni siquiera soy como voy a ser mañana, ni siquiera soy como voy a querer estar en los últimos tiempos en esta vida que espero sea la última. Pero esa transformación yo la veo también en mis pacientes y es muy impactante, es muy impactante. Entonces, a nivel de transformación estoy hablando de lo más importante, que es la manera en que sentimos, la manera en que experimentamos el sentimiento y el pensamiento, porque de eso va a depender estrictamente el salto cuántico que puedas hacer más rato en ese próximo presente. Luego viene lo demás. Imagínate tú, y yo te puedo asegurar que se puede vivir en una vida milagrosa, entendiendo como milagro la correcta aplicación de la ley cósmica, no es otra cosa. Aplicas una ley y tienes un resultado. Claro, es milagroso porque la ciencia no tiene una explicación cierta para aquello. Entonces, eso te puedo decir del método de alquimia y todo lo que sustenta el método de alquimia, que es una enseñanza de Maitre Saint Germain, sin duda. Para los oyentes, para la gente que está en este despertar, en este que sienten que hay algo más, que a veces no estamos conformes con algunas asperezas que nos traen problemas en la vida, ¿qué sería así como, yo no te digo ni siquiera un tip, como una orientación, como para empezar de a poquito a descubrir esto que descubriste vos? Mira, yo el término despertar lo cambio por recordar. Me explico. Cuando alguien está durmiendo por propia voluntad, ¿qué hacemos? ¿Metemos ruido o nos callamos? Cuéntame. No queremos interrumpir el sueño del que duerme, porque no se hace. Es un descaro. Es una mala acción. Al que duerme hay que respetarle el sueño. Entonces, hablar de despertar para mí no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Podríamos hablar del despertar de la conciencia del que quiere despertar. Bueno, eso es otra cosa. Sí. Pero el que está durmiendo hay que hacer silencio. Profundo, respetuoso. Estamos en una era de recordar, mis amigas queridas. Así lo veo yo. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, me acaba de pasar. Yo me voy de viaje en un rato a Santiago y tenía que llevar un elemento muy importante. Muy importante. Y estoy despierta. Sin embargo, otro asunto, muy distinto, me recordó que yo tenía que llevarme el elemento. Y entonces subí y lo puse en mi maleta. Pero estoy despierta. Estoy atenta. Y lo único que hice es recordar que tenía que llevarme el elemento. Así es la vida espiritual. Exactamente así. Tú estás debajo de un árbol, te cae el fruto y te acuerdas de la ley de gravedad. Como le pasó a Newton. Así es todo. Son un cuenco que está sin ningún tocante. Es así de bello todo. Por lo tanto, fíjate que el recordar va a ser necesariamente un punto de encuentro entre el recordante y un evento. Así es de simple, ¿no? Entonces a mí me suena el celular y ni siquiera sé lo que me hizo recordar y me acuerdo. Ah, ya voy y lo busco y se resuelve todo. Esto es igual. Esta crisis humanitaria que vivimos hace dos años atrás, que nadie se acuerde, fue un paréntesis, otros tendrán pésimos recuerdos, sin duda. Fue el momento de recordar. Porque los que están durmiendo, déjelo, todavía está durmiendo. ¿Usted conoce gente que está durmiendo todavía? Déjela, déjela tranquila, vien a dormir. Todo su derecho a dormir. Y usted trabaje y haga lo suyo porque se le ocurrió estar despierta. ¿Para qué? Así es la cosa. Entonces, para terminar, esta situación nos recordó a muchos, una gran millonada de personas les recordó quiénes eran. porque simplemente el evento que despertó ese recuerdo fue detenerse. Usted pare, usted tiene que confinarse en su casa, usted tiene que enfrentar situaciones de que personas que ama partieron por esta situación, usted tiene que parar. recordar y no hay nada mejor que parar para recordar. Eso es lo que nos pasó, millonadas de personas recordando quiénes son. una bendición. Estaba esperado también, escrito en el Universal que iba a ser así. A mí me lo vaticinó el maestro que nos contactó a Carol y a mí cuando hicimos el libro Magia Universal. Ese maestro habló mucho de lo que iba a ocurrir. Y así ha sido. Lita, hablaste de vivir en el milagro, vivir en esta, en armonía con las leyes cósmicas. Así es. ¿Cómo es? Y para la gente que escucha y se pone curiosa ¿cómo empezar? Bien. En primer lugar, hay que aceptar que este es un camino individual y que no todos vienen a recordar. Así es que recetas en sí mismas no hay. En segundo lugar, el maestro Saint Germain se dio el trabajo de hacer dictado durante una montonera de años a un matrimonio americano, Guy Ballard, Diana Ballard, dejando un compendio de enseñanzas magistrales que actualmente tienen traducción al español, menos a IAM que no se traduce. Y en esos libros encontramos todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué me voy a poner yo a decir? Mire, usted vaya a un taller mío, haga terapia conmigo. Lo encuentro completamente ridículo. No hay tiempo. No hay tiempo. Usted vaya a mi blog, después se los van a dar aquí, cargue los libros que son gratuitos y haga el laburo. Claro. Que yo por ejemplo no lo puedo hacer. Es así de simple y así de difícil para el ser humano acostumbrado a funcionar por miedo y amenazas. acostumbrado a funcionar por presión extenda. A mí, yo no tengo tiempo para estas cosas pero tengo que trabajar y ganarme el dinero. Bendiciones. Esto es para la gente que quiere recordar. Entonces, ahí está todo. Entonces, es que es muy brutal lo que estoy diciendo porque a la gente le gusta tanto y a lo mejor esperan que yo sé que lo esperan que yo, no, mira, tú dame la mano que yo te voy a llevar. Y tú, tranquilo. Eres mi bebé. Yo soy tu maestra. Se quedan esperando porque no es así. Si yo tengo algo podría decir soy una mensajera. Tengo un mensaje bárbaro que compartir y lo comparto. De hecho, lo comparto gratuitamente en mis redes. En este blog con la enseñanza del maestro San Germain. Entonces, fíjate, si tuviéramos que ir a lo nuclear, a propósito de lo que estoy diciendo, se acabó el tiempo. No, no es un decir. Se acabó. Ya estamos no ad portas en la construcción de un nuevo mundo. Estamos todos laburando en esta hermosa construcción de este nuevo mundo, cada uno haciendo lo suyo. Lo bueno es saber que en esta construcción del nuevo mundo hay un solo tipo de ladrillos. No hay que elegir el A, el B, el C, esta cubierta tal, esta pintura tal, no. Esto se construye con un solo ladrillo y se llama amor. Ese es el ladrillo que necesitamos para construir esta nueva humanidad que está emergiendo, brillante, esplendorosa. Veas lo que veas, pase lo que pase. Estamos ¿Estamos tomando o no? Vamos a ver que estamos lindas. Bueno, sí, buenísimo. A veces ni yo me acuerdo de lo que hablo, pero bueno, me encanta que tomen apuntes porque a veces me acuerdan a mí de lo que yo. Así es, mis amigas. Entonces, por otra parte, con toda esta luz que emerge y con todas estas posibilidades tan fabulosas, volviendo a tu pregunta, imagínate que el maestro San Germain prácticamente nos dice, mire, usted que miró tanto para afuera, tantas vidas que se llegó buscando el santo grial como lo hacía el pobre rey Arturo, el lamentable rey Arturo, deje de hacer eso. Usted es el santo grial. Lo que pasa es que anda así, pero cuando usted se pone así, se transforma en una hermosa copa en la cual se puede escancear la luz de Dios y activar nuestro grial. Entonces, esa es la era que estamos viviendo ahora, imagínense la maravilla, pero todavía no estamos recordando lo suficiente, al parecer. Entonces, si tú te abocas a esas enseñanzas, el maestro no te va a dejar olvidar nada. nada, nada, nada va a quedar ahí en el tintero, vas a recordarlo todo, todo, todo lo que tienes que recordar. Y es hermoso. Qué linda, es esto de traer la divinidad a este cuerpito, ¿no? Es el vehículo, imagínate, el vehículo. El trajín diario a veces nos nos distrae, ¿no? No, 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 corrección. Te distraes por elegir el trajín diario, no me cambien las cosas, no me cambien las cosas, no, 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 no estamos en tiempo de confundir ese tipo de cosas. No, tú eliges distraerte, por Dios, no hay tiempo para distraerse, ¿no? Imagínate que va a llegar un día preciosura mía y te vas a acordar de mí ese día, te vas a acordar incluso de este momento y vas a decir, uy, Lita me lo dijo. Va a llegar un día en que no te vas a distraer en nada más que en tu, en tu destino y tu foco ascensional. Tu gozo va a ser eso y las cosas que haces en el día la vas a hacer desde allí, y tú y tú me vas a recordar porque te lo estoy deseando y sé que va a ser así y tú vas a decir ahora sí que yo no me distraje más y la distracción me costó tan cara y me llegó un aletazo tan grande me pasa eso que bueno vuelve ya, ya, ya me acuerdo cómo es. Qué linda, gracias. qué paz que da ese sentir cuando habitamos y nos habita ese lugar, ¿no? Y qué desafío también conservarlo y seguir con ese foco como como eje central de existencia. bueno, y aquí viene lo que parece paradójico pero no lo es. Es lo más fácil que hay. Solo tienes que dejarte guiar por los únicos que nos pueden guiar los maestros de la luz las maestras de la luz cuando uno estudia aplica y lee las enseñanzas del maestro Saint Germain se acabó el esfuerzo humano no hay que hacer esfuerzo yo no podría decir en este minuto ay qué orgullo que siento el lugar al que he llegado primero porque no es nada el lugar que voy a llegar mañana nada o sea esto es una mosca primero uno podría tener orgullo y segundo todo lo que he logrado ha sido por obediencia a mi maestro seguir sus pautas escuchar su mensaje aplicarme con las instrucciones y ahí la vida se torna una apasionante caminar en armonía y ya te digo te disarmoniza y te viene y ya está la llama violeta ahí está la llama violeta para asistirme en lo personal y agradezco mucho que siempre esté presente en mi vida y abrir el corazón y abrir el corazón porque te va abriendo como una flor como un capullo porque se te ve se abre se abre se abre se va abriendo es inevitable se va abriendo aquí lo que es lindo de esto es que no se hace un esfuerzo para tener un resultado sino que se hace una maestría para tener un resultado el esfuerzo es trabajo es algo odioso es algo que te quita tiempo no maestría es uy te cae la ficha uy te cae la ficha todo el rato y dices ya me corrijo me auto observo me autocorrijo en amor en plenitud y sigo para adelante y me amo y me amo me amo porque somos seres de amor entonces no hay un esfuerzo hay un resultado uno aplica esta técnica germaniana y hay resultados inmediatos miren que fácil Lita estos resultados inmediatos ¿has visto alguno en vos misma o en alguien que que hace pero alguno que te haya impactado de una persona que realmente hizo un giro de amor de luz en su vida tengo demasiados casos relatados por por mi comunidad de bellos alquimistas y estudiantes de Saint Germain pero el más impactante que yo he vivido sin duda me tocó a mí dos pero uno es muy impactante porque yo venía iba hacia Mendoza con mi marido que es argentino íbamos conduciendo por una carretera nueva que estaba muy mal señalizada entonces esta carretera comienza con dos pistas hacia el oriente hacia Mendoza y en un momento dado sin que nos percatáramos de hecho hoy día el cartel que hay es enorme se tiene que haber muchos accidentes ahí nos encontramos en una curva adelantando un camión por la izquierda pensando que las dos pistas eran nuestras y en esa curva vemos aparecer otro auto y vamos a 80 kilómetros por hora científicamente eso era un choque inminente frontal tanto así que mi marido dijo que bueno que vamos los dos juntos no va a quedar nada esos fueron sus fragmentos de segundo ¿no? que bueno dijo vamos los dos pasa es muy práctico mi marido sin embargo mi experiencia fue totalmente distinta porque a ver te quiero contar que camión a la derecha precipicio montaña a la izquierda o sea no hay posibilidad de salir de esa comilla realidad y no me preguntes por qué pero yo hago mi invocación a mi divina presencia invoco la IAM y alcanzo a decretar alcanzo cosas que uno no alcanza ahí es cuando uno entiende que colapsa el tiempo y el espacio y ocurre lo inexplicable porque no hubo accidente ni hubo choque frontal la montaña a lo mejor se desplazó no tenemos idea qué pasó el pobre hombre se orinó el otro porque alcanzamos a detenernos se voló el espejo del auto de mi marido como una confirmación de lo que había pasado y no hubo tal accidente eso es lo más impactante que he vivido en mi vida y que me han contado porque es muy loco lo que te estoy diciendo pero fue así se colapsa el tiempo el espacio en realidad es un salto cuántico tú pasas de una realidad a otra y así sanación es milagrosa el caso más impactante Lita no te escuchamos se cortó quedás con ya nos había dicho que la conexión era rara ahí estás sí yo la ah ya bueno voy a partir entonces de lo que le estaba diciendo del caso biológico claro porque cuando se trata de explicar las remisiones del cáncer siempre hay un elemento mental psicosomático no tengo pero cuando tú tienes el caso de un embarazo de mellizas no eran gemelas el embarazo de mellizas una de seis meses las mellizas obviamente una sana y la otra con un diagnóstico de trisomía 18 que es un diagnóstico de una condición genética incompatible con la vida o sea fin incompatible con la vida eso significa que si es que alcanzan a ser ese bebé va a vivir horas o algún tiempo conectado con respirador a la vida fin no hay más posibilidad en ese momento un bebé de seis meses anencefálica no había desarrollado cerebro los intestinos afuera un tamaño fetal la otra sí esta sí entonces esa madre va a mi consulta escuchó hablar del método alquimia y yo le pregunto Carolina porque está en uno de mis libros el caso tú por qué haces esto le digo si tienes una hijita sana qué estás esperando y sabes qué me dijo espero que viva a mí no me importa si vive conectada si vive postrada yo quiero darle mi amor a esa niña ay me atravesó un rayo ella me dice que yo le dije no me acuerdo entonces la vas a sanar no me acuerdo haberle dicho eso ella dice que se lo dije y así fue comenzó a hacer las prácticas y ese bebé comenzó a regenerar cerebro todo todo hoy día debe tener unos 15 años me imagino yo se llama esperanza y nació sin ningún tipo de inconveniente al tiempo como a los 8 años le estaban haciendo un tratamiento para que creciera un poco más porque querían más estatura para él nada más entonces son cosas que tú dices el médico que se llama Carlos de Cuvier experto en embarazo de alto riesgo no tiene ninguna explicación y él dice esto debe ser lo que tú hiciste o sea qué malo no hay otra entonces así va ocurriendo a mí no me importa constatar nada de esto porque nada de lo que yo diga va a convencer a nadie que no vaya a ver esto pero sí me encanta inspirar a los que a los que vinieron a inspirarse y definitivamente es otra calidad de vida es otra forma de vivir esta vida y habitar este cuerpo y eso sí llenarnos con lo que nos rodea ¿no? eso sí eso sí porque fíjate tú se acabó el tema de los problemas entonces tengo un problema no, no hay problema tú estás permanentemente pudiendo hacer estos saltitos cuánticos o saltotes cuánticos para estar siempre en esa abriendo desplegando esa posibilidad de que lo que puedas transitar respecto a lo que estás viviendo sea realmente maravilloso entonces vivir así es realmente lo que se espera para esta nueva era que estamos comenzando no es un privilegio es una necesidad y es una oportunidad que todos sí excepción tenemos somos merecedores somos merecedores totalmente de todo somos merecedores de todas las desgracias que nos pasan también no nos acordaremos dónde metimos la pata ni cuándo fue pero lo hicimos y también somos merecedores de toda la gloria que que nos 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 conforma luego de de aprender a aplicar estas leyes Rita bueno como siempre es un placer sos un bálsamo te decía hoy sí porque nos dejas en un lugar de certeza yo te quiero hacer una pregunta viste que actualmente se está hablando mucho de que somos creadores somos co-creadores y somos creadores de nuestra vida y y que todo también en este momento post 2020 está disponible con más intensidad para que así sean eh qué nos podés decir cómo que nos podés regalarte iba a decir bueno no qué bonito mira creadores somos lo que pasa es que recién ahora la ciencia puede confirmar cuán creadores yo trabajo con una tecnología rusa una investigadora maravillosa que es capaz de medir y cuantificar las cargas electrónicas en las personas y en los ambientes es muy interesante muy interesante por lo tanto el humano es creador por excelencia solo por pensar y sentir ya estamos creando ya estamos manipulando energía permanentemente disparando energía con el pensamiento atrayendo energía con el sentimiento disparando y atrayendo cuando creamos por lo tanto eso ya no es ninguna ningún misterio quizá la meditación debería ser sobre si estamos todo el tiempo creando en el ensayo y en el error dentro de la polaridad más o menos bien más o menos mal qué pasa si me propongo escuchar a esta señora y en verdad si activo mis cuatro centros superiores activo mi glándula pineal entro en sintonía con la fuente padre madre y desde ahí diseño entonces qué pasará si diseño desde esa conexión entonces si tú diseñas desde esa conexión tu vida ya no estás creando ya estás co-creando porque el socio socia es esa fuente es esa fuente la que tú estás permitiendo que tome el control de la experiencia opere a través tuyo de este precioso vehículo físico emocional y mental y para ahí está desplegada la realidad perfecta perfecta porque está porque está co-creada en la ausencia de dualidad por eso perfecta ¿cómo no vamos a querer vivir así? bueno yo quiero vivir así sí otros no tienen ningún interés en vivir así y lo entiendo perfectamente me encanta tu empatía con el que no quiere no es que yo no quiero porque es una mala educación y esto de salir de estar conectada con la fuente y salir de la percepción dual mal qué libertad el Dios no imagínate tú imagínate tú qué libertad hay ahí eso es ese es el camino de la libertad ese es el camino de la libertad Lita ¿a qué vinimos? a este a este cuerpo físico a este planeta ¿cuál es el propósito? ¿hay propósito? cuando uno se acuerda a veces te quieres tirar por la ventana de nuevo y a veces te viene un amor tan grande tan grande que casi no se contienen las lágrimas del amor que te da cuando te acuerdas ¿para qué vivir? no es un porqué para mí bastaría con saber que este es el único planeta de toda la creación creada en el cual se puede co-crear con la forma el único entonces si yo le preguntara a cada ser humano ¿sabes qué mi amor? ¿qué te parecería a ti si yo te dijera que tú viniste para acá no te acuerdas ya te vas a acordar solamente para experimentar la divinidad para experimentar la divinidad y aprender a recordar cómo se hace no sé si hay algo más bello que eso sin límites sin carencias sin nada de lo que nos hemos autoimpuesto durante millones de años entonces cuando nosotros hemos decidido venir acá como una gran aventura porque somos muy aventureros imagínate dónde vinimos a parar de la luz venir acá bueno esta gran aventura es un asunto de amor te emocionas igual que yo es que es tan hermoso lo que decís es una frecuencia de tanta expansión de tanta liberación también de tanta paz que a mí me conmueve y te lo quiero agradecer te lo quiero agradecer porque en esos momentos donde encuentros de cielo te encuentro de mucha profundidad te lo agradezco mucho y eso es lo que somos querida estas lágrimas que surgen cuando uno recuerda este mensaje es lo que somos al final es la certeza de lo que somos y vamos para allá ninguno más apurado que el otro vamos todos para allá cometemos el error de creernos en una película secuencial y en una película fractal entonces por eso que te emociona tanto porque tú sabes que haces Lita decime a fin de julio estás haciendo unos talleres mi taller a fin de julio este mes hicimos unos talleres muy hermosos y a fin de julio hago el básico ese que ese que va permitiendo agarrar el hilito de Ariadna para terminar recordando todo así es que el 30 de julio en mi sitio web litadonose.cl van a poder encontrarse con la información después vos nos pasás y ponemos en la descripción de este programa toda la información para que la gente pueda entrar y pueda ver super además invitarlos a mis programas o sea a mis lives de las 8 de la mañana todos los lunes a las 8 de la mañana de Chile estamos co-creando el planeta nuestra vida una reunión hermosa nos juntamos más de mil personas muchas veces y ahí va creciendo esa comunidad bella y con Pancho Pérez Manen después un actor chileno aquí muy famoso los lunes en la noche también en el canal de YouTube tertulias muy bonitas para alquimistas y siempre yo les agradezco muchísimo esta invitación ustedes son unas bellas me encanta el trabajo que hacen y me encanta estar con ustedes Lita ¿qué te lleva te escuchaba todo lo que haces ¿no? ¿qué te lleva a hacer todo esto? Mira esa es una buena pregunta porque yo ya había renunciado a hacer cosas como psicóloga había renunciado hasta que siento ya un llamado que no es de mi de mi estructura de personalidad por decirlo así y tengo un compromiso con mis maestros para ayudar a como decir ¿viste que hay que poner señalética en los caminos? hay que poner señalética porque uno va por un camino del otro va a fallar y a mí me vino que pusiera la señalética Sanger May Sanger May Sanger May ese pie señalética y poniendo en el camino para donde encontrarse con Sanger por eso lo hago no hay otra razón y al final siempre termino hablando de esto no sé si se han dado cuenta pero termino hablando del maestro se te nota se te nota que lo haces porque estás en misión y porque sos guiada porque ese es el motor ese es el motor de lo que haces ¿no? exacto exacto sí y esa es mi es mi tarea fíjate y a mí bueno ahora estoy escribiendo mi próximo libro esta es una primicia estoy escribiendo mi próximo libro y también fue una apelición de una maestra que ni conocía María Magdalena imagínate hace 13 años atrás que no hablaba de ella nadie y bueno ahí estoy también cooperando para que se sepa de la trascendencia enorme de esta mujer enorme ya no se puede seguir ocultando esta verdad es imposible así que también lo hago así por una convicción muy profunda y bueno a veces uno tiene que trascender los asuntos del ego como decirlo tendré que hacerlo uno tendré que decir tengo que hacerlo lo hago ya está se venda no se vende el libro yo lo hago es así y esta información de María Magdalena estás estudiándola recabando datos te viene información canalizada como esto es una historia que estoy contando en el libro que fue un inesperado encuentro con ella o sea que es muy lindo yo estaba meditando sobre el maestro San Germán y me apareció bueno lindo pero no aquí no aquí fue una historia bastante me río me río cuando me acuerdo a mí me hace llorar otra vez estábamos operando es muy fuerte la vibración de ella es muy fuerte es muy fuerte es muy clara y bueno tuve también ella cuando tuve este contacto con ella que yo he tenido dos contactos muy potentes en todos estos años lo demás ha sido investigación de otro tipo y en el primero me manda así como un rosario y yo no podía creer o sea anclaje en esta parte en esta otra parte y yo decía pero usted que me está pidiendo yo recién estaba lanzando mi primer libro que ya era una cosa rara hoy día no es nada raro y así fue que me fui dejando guiar y hoy día viene ese libro con todo se llama María Magdalena del sur del mundo y Lita ¿cómo fue el encuentro con ella? ¿cómo fue? muy inesperado muy inesperado estábamos haciendo una meditación muchas personas en un lugar muy especial del desierto de Atacama y ahí entró en contacto conmigo bueno me mostró cosas muy interesantes que yo no sabía y así empezó mi caminar con ella ya llevamos 13 años ya me amigué con ella y ha sido hermoso y ahora voy a compartir todo eso también para todos ustedes que ella quiere que yo comparta gracias Lita gracias por compartirlo con nosotras y mandarle un abrazo de mi parte directamente tú le hablas y ella aparece directamente tú le hablas y ella aparece en tu corazón del recordar que estamos de este amor tan profundo así es gracias 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 por por lo que haces gracias por cómo lo haces gracias por tu calidez y por tu amor que desborda esta pantalla preciosa muchas gracias a ustedes ha sido también un placer me encanta tener estas relaciones tan lindas de podernos habernos habernos conocido fíjate no se nos habría ocurrido si no hubiera sido por esta situación qué maravilla nos podemos abrazar en la distancia sí sentimos siempre esta bendición decimos gracias mirá estas redes esta comunicación ahí quedó ahí queda te abrazamos te abrazamos y a disposición de lo que podamos colaborar desde nuestro lugar tenemos muchas preguntas para una próxima besos gracias hermosa besos gracias a ustedes bendiciones bendiciones para todos gracias chau chau